La exposición viene con la doctora Miriam Mestrada Castillo, coordinadora académica para el Sur Global del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Miriam. Gracias, señoras y señores. Con el objeto de extender, en nombre del pueblo llano, de las fuerzas vivas ecuatorianas, un fraternal abrazo a nuestros hermanos colombianos Francisco y Cristian, que nos acompañan hoy día. Hacemos votos. Gracias, señoras y señores. Hacemos votos porque nos mantengamos así, juntos, cooperando, absolutamente comprometidos para buscar la paz desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, multidisciplinariamente, pero con un solo objetivo, rescatar la democracia en nuestros países y en nuestra región. Así queremos caminar junto con el pueblo de Colombia y así queremos caminar en el futuro, junto con nuestros vecinos, particularmente con Venezuela. refiriéndome ahora a la conferencia en cuya participación agradezco profundamente al municipio de Guayaquil y particularmente al Centro Más Paz por la invitación y el privilegio. Reflexionemos sobre lo siguiente. El Ecuador vive en estos momentos una de las más graves encrucijadas que ha enfrentado en su historia republicana. Se trata de adoptar inexorablemente la decisión o de resurgir de entre las cenizas o de precipitarnos a lo que se define internacionalmente como un Estado fallido. Esa es la gravedad de la actual situación del país y ese uno de sus más grandes desafíos. El éxito de esta situación dependerá única y exclusivamente de los subrayos de tres elementos. Primero, de la voluntad política de nuestros líderes. Voluntad política que debe de enfocarse en identificar con toda valentía los problemas que enfrentamos para así poder luchar contra ellos efectiva y eficientemente, sin demagogias, sin populismos, entendiendo que el mayor mal que en este momento nos agobia no es, señores, ni la debilidad de nuestros sistemas de defensa en nuestras fronteras, ni la falta de recursos tanto económicos como humanos y de infraestructuras, ni la violencia que experimentamos a todo nivel, sino y esencialmente la corrupción que con muy pocas y honrosas excepciones ha permeado hasta la médula la institución y la institucionalidad nacional y ha corroído incluso los pilares de la seguridad ciudadana y, peor aún, las filas de las instituciones que deben, por mandato constitucional, garantizar la seguridad de la República. Esto, vuelvo a repetir, con muy honrosas excepciones. La identificación de la corrupción como nuestro principal enemigo constituye entonces el segundo elemento que debemos tomar en cuenta. El tercer elemento lo constituye la necesidad de establecer compromisos con la comunidad internacional, porque la comunidad internacional no puede ni debe, bajo ninguna circunstancia, desviar la atención de esta región que en este mismo momento lucha por recobrar y fortalecer la democracia y garantizar la paz. Y me refiero con especial atención a Ecuador, a Colombia y a Venezuela. Debo declarar, sin embargo, que para que este tercer elemento funcione, se necesita la voluntad política real y efectiva, lo subrayo, real y efectiva del gobierno ecuatoriano. No declaraciones, acciones. Dicho esto, adentrémonos en el tema que hoy nos convoca. Empezaremos por afirmar que el Ecuador está actualmente bajo asalto de un tipo diferente de guerra. Esta es una guerra que desafía el concepto de fronteras. Este tipo de guerra se denomina guerra asimétrica. Pero aclaremos con firmeza lo siguiente. Esta no es, damas y caballeros, como se la ha comenzado a definir en el Ecuador, una guerra contra el terrorismo. No nos equivoquemos. No estamos luchando contra el terrorismo. No. Esta es, eso sí, una guerra contra el crimen transnacional organizado. Y esta es fundamentalmente una guerra contra la corrupción y el narcotráfico. Narcotráfico que ahora campea en el país, gracias a la irresponsabilidad prácticamente criminal de autoridades, leyes y decisiones, que una vez más, repito, con honrosas excepciones, se pusieron al servicio de este crimen durante la desdichada década perdida que nos destruyó. Lo peligroso de esta guerra, damas y caballeros, es que no solo se nos ataca con las fuerzas irregulares que se ubican en la frontera norte, asunto del que tratamos hoy día, sino que se nos ataca desde dentro, desde nuestro propio territorio. Ahora bien, sabiendo que el control fronterizo efectivo es la primera línea de defensa contra el crimen internacional organizado, llámese este narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de personas y armas, terrorismo, movimiento ilegal transfronterizo de mercancías y de cargas, entre otros, deberíamos entender que mantener las fronteras marítimas, terrestres y aéreas del país seguras debería ser la tarea prioritaria y principalísima del Estado ecuatoriano. Por favor, llamo su atención a que no me refiero solamente a las fronteras terrestres. Tenemos fronteras marítimas constantemente violadas por los criminales y tenemos fronteras aéreas que están en la misma situación. La pregunta evidente es, ¿se trata como prioritario y principalísimo el control de nuestras fronteras? ¿Es el Plan Nacional de Seguridad del Estado o el libro blanco, como lo acaba de mencionar el comandante Jarrín? El libro blanco, objeto principalísimo del Estado, es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, objeto principalísimo del Estado. Lo que significa, cuentan con el dinero, la gente, la especialidad, los mecanismos, el tratamiento y el entrenamiento especializado. La respuesta evidentemente dramática y brutal es un rotundo no. Se nos dice, se nos dice, señores, que no negociamos con terroristas. No, señores, estamos equivocados. El mundo entero ha negociado con terroristas para salvar a los suyos. Lo hacen pública o secretamente, se lo ha hecho y se lo sigue haciendo. Pero con quien no se negocia, señores, con quien no se negocia bajo ninguna circunstancia, es con los narcotraficantes. Con quien no se negocia, es con quienes lavan dinero. Con quien no se negocia, es con quienes asaltan el erario nacional. Esos, a esos, se los persigue, se los coloca en la cárcel, se les congela sus dineros y sus bienes. Y se recuperan esos dineros, damas y caballeros, porque existen mecanismos eficientes que por 20 años han funcionado perfectamente a nivel internacional para congelar el dinero, para identificar el camino y la ruta de ese dinero y para devolvérselo a los estados perjudicados. Centrémonos ahora con nuestro tema. La frontera terrestre, ahora sí la terrestre, entre Ecuador y Colombia, tiene una longitud cercana a los 586 kilómetros. Es larga y porosa, difícil de monitorear. Es un territorio plagado de irregularidades. Con todo respeto, para nuestros colegas colombianos, redes de corrupción y desorden generalizado son el pan de cada día. Se la conoce como la tierra de nadie y las actividades ilegales y corruptas están a la vista de propios y extraños, llegando a ser reportados en los blogs de turistas extranjeros que nos relatan lo que han experimentado y lo que han visto al cruzarla. Sin embargo, y es aquí lo preocupante, Ecuador no ha seguido las órdenes que desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se impartieron a todos los países del mundo desde el día 28 de septiembre del año 2001. ¿Por qué uso la palabra órdenes y no sugerencias o peticiones o invitaciones? Porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está investido de los privilegios especiales contenidos en el capítulo 7 de la Carta de Fundación de la Organización destinados a precautelar la paz y la seguridad mundial. Lo ha mencionado ya el dignísimo señor Ministro de Defensa. Esto le permite imponer, si fuera necesario, incluso por la fuerza, las disposiciones contenidas en tales órdenes para, en este caso, combatir todas las expresiones del crimen internacional organizado y el terrorismo. Estos crímenes, ha decidido el Consejo, ponen en grave peligro la paz y la seguridad mundial y, en nuestro caso, la paz y la seguridad de nuestra región. Significa que esta resolución y cualquier medida que el Consejo de Seguridad tomare en este contexto resultan de obligatorio cumplimiento y, por lo tanto, vinculantes para todos los estados partes de las Naciones Unidas. Insisto, no son convenciones que se negocian, se firman o se ratifican de acuerdo a la voluntad de cada estado parte. Son órdenes que deben de ser obedecidas de acuerdo al derecho internacional. ¿Cuáles fueron los resultados más importantes de la adopción de esta resolución, 18 de septiembre del año 2001? Primero, el derecho penal de los estados partes fue cambiado totalmente. La esencia de ese nuevo derecho penal yace en los nuevos conceptos de seguridad que privilegian la seguridad del Estado y la de los ciudadanos por sobre cualquier otro derecho. Inclusive, lamento decirles, porque soy una defensora de los derechos humanos, inclusive aún por sobre los derechos humanos de cualquiera. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en este contexto, expresa con firmeza y cito, el deber esencial de todo Estado parte es garantizar el valor supremo de la vida y la seguridad de sus habitantes. Cierro la cita. ¿Cambió el derecho penal ecuatoriano? Sí, señores, cambió. Cambió para consagrar una serie de reglas que ordenaban hacer exactamente lo contrario de lo requerido por el Consejo de Seguridad. Mientras que los narcoterroristas tomaban vacaciones en el territorio ecuatoriano, enviaban a confeccionar sus uniformes en Ecuador, comercializaban con arroz y petróleo ecuatorianos, financiaban campañas presidenciales, tal como lo demostró Interpol el día 14 de mayo del año 2008, al revisar y certificar la autenticidad del contenido de los archivos informáticos de Raúl Reyes, que constataron, sin lugar a dudas, el relacionamiento del expresidente Correa con la Farc. Mientras esto sucedía a vista y paciencia de toda la República, damas y caballeros, y de todos nosotros, sus habitantes, los estudiantes que protestaban en las calles, los periodistas que denunciaban la situación, los investigadores que pedían cuentas, eran perseguidos y acusados, ellos sí, de terroristas. La tergiversación de las órdenes del Consejo de Seguridad resultó alucinante. Prohibidos de prestar el territorio nacional para preparar ataques terroristas, no se expulsaron, ni se apresaron, ni se destruyeron las 25 bases que mantenían las Farc en el territorio ecuatoriano. Era el 26 de noviembre del año 2007 y todavía no entraba Colombia en el proceso de negociación de la paz con la Farc. Al mismo tiempo, el gobierno ecuatoriano reorientó a las fuerzas militares hacia las misiones de desarrollo social y económico y lo alejó de la defensa nacional, lo que debilitó el vínculo entre la estrategia de defensa y la estrategia militar, generándose un entorno permisivo que socavó la democracia y destruyó la seguridad del país. Ecuador dejó de ser un punto de tránsito y almacenamiento para las drogas hasta ese momento colombianas y peruanas y se convirtió en un Estado productor y lavador de dinero, entre otras, debido a la economía dolarizada, pero esencialmente debido a la permisividad de sus autoridades y debido a la corrupción. El Consejo de Seguridad demandó acuerdos de alerta temprana con otros Estados, procedimientos de detección para identificar pasados criminales antes de otorgar cualquier forma de residencia temporal o permanente, no cuando las personas se encuentran ya en el territorio, incluido en casos de cuando se solicita la nacionalidad o la naturalización. El Consejo de Seguridad reclamó por controles efectivos sobre el movimiento transfronterizo de personas y de sus bienes, incluyendo efectivo y otros instrumentos monetarios. Pedimos medidas para penalizar y reducir la migración ilegal, pedimos el fortalecimiento del Buró Nacional de Interpol, no sólo que se lo fortalezca, sino que se lo modernice, y no sólo que se lo modernice, sino que se extiendan los puntos de control por sobre las fronteras norte y sur del país. Pedimos disposiciones para garantizar la seguridad de la aviación marítima y de la aviación, la seguridad marítima, perdón, y la seguridad de la carga, el patrullaje intensivo de fronteras marítimas, seguridades estrictas en las instalaciones portuarias y los buques. Se sugirió que Ecuador siga los protocolos que mantiene Colombia en uno de sus puertos, el puerto de Cartagena, uno de los más adelantados del mundo en asuntos de seguridad. ¿Qué hizo Ecuador por su parte? Abrió las fronteras. Declaró que no existían inmigrantes ilegales. Recibió con bombos y platillos a Julian Assange. Relajó los controles fronterizos. Descuidó el control migratorio. Se olvidó completamente de seguir y certificar y garantizar la autenticidad de los documentos de identificación. En nombre de la soberanía nacional, rechazó el apoyo logístico y estratégico de países que tradicionalmente habían combatido y controlado todos estos males históricamente. En nombre de la soberanía nacional, cuando el Grupo de Acción Financiera le hizo conocer que los riesgos de lavado de activos en el país eran mucho más allá de lo aceptables y volveaban el crimen, se armó un grave problema diplomático con Argentina. Igual se hizo con Colombia en el año 2008, cuando el propio presidente de la República desautorizó a las Fuerzas Armadas a que luche en contra de la FARC. En lugar de fortalecer a la UAFE, se la debilitó. El control de los bancos y del manejo de capitales se deterioró de tal manera que permite actualmente que aparezcan milagrosamente millones de dólares en cuentas bancarias sin registro de depositantes. Infortunadamente, me lo acaban de recordar, no tenemos tiempo para analizar todos los protocolos que se diseñaron para apoyar el narcotráfico, el narcoterrorismo y el terrorismo. Tan solo podemos decir que, en nombre de la soberanía nacional, se convirtió al país en tierra de nadie. Me corrijo, damas y caballeros. Se convirtió al país en la tierra del Chapo Guzmán, como nos hemos enterado en la prensa. Permítanme... Permítanme concluir reiterando que en estos históricos momentos Ecuador enfrenta, como ya lo dije, grandes desafíos que demandan el cumplimiento de metas ambiciosas y tareas históricas en relación a garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado. Ambas tareas, insisto, con mucha fuerza, deben de tornarse prioritarias. Necesitamos cumplir a rajatabla los mandamientos del Consejo de Seguridad. Reconozcamos que existen ya mecanismos internacionales de obligatorio cumplimiento que funcionan perfectamente en el mundo entero, como ya lo he dicho. Y no continuemos reinventando el agua tibia, creando nuevas leyes, creando nuevas instituciones en un país cuyo Estado está inflado hasta el delirio. Somos conscientes que en este momento, señoras y señores, para rescatar los niveles éticos que nos fueron arrebatados, hace falta mucho más que adoptar leyes y crear estos organismos. Ahora, lo importante no es solo rescatar nuestra identidad, nuestra unidad y nuestra solidaridad, sino también fortalecer nuestra institucionalidad, el sentido del deber común, la cooperación, la responsabilidad entre el Estado y nosotros los ciudadanos, rescatando y fortaleciendo el fundamento espiritual, moral y ético en el que yacen nuestros valores tradicionales, como son y han sido siempre, antes de estos desgraciados años, la honestidad, la lealtad, la justicia, el respeto a nuestros padres, la formación moral de nuestros hijos y por sobre todo, ante todo y primero que todo, el amor por la patria. Este será el único camino para remontar la tragedia moral en la que estamos sumergidos. Esta será la única manera de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Esta será la única forma de lograr garantizar el mandato constitucional que determina que debemos transformar al Ecuador en una sociedad basada en la cultura de paz y no violencia para nosotros y para nuestros hijos. Gracias. Gracias.